El programa Eurosocial Plus es realmente vital porque permite a los gobiernos de llevar adelante, de intercambiar experiencias y en los dos sentidos, o sea, uno hace formación pero también aprende de la experiencia del otro. Entonces, eso me gusta mucho de este programa Eurosocial y es exactamente la vocación de Lila, la de intercambiar experiencias, buenas prácticas, de ser un lugar de diálogo, de intercambio y, en este sentido, de dar a los gobiernos los instrumentos que le necesitan para llevar adelante esas políticas necesarias de una mayor cohesión social. Entonces, la Lila quiere establecer este intercambio de experiencias entre los países para lograr políticas mejores, particularmente en dos áreas. La de migraciones, de los trabajadores migrantes, y la de la formación profesional, de la capacitación profesional, particularmente de los jóvenes. y, entonces, en la era digital es todo un desafío la nueva formación profesional, la nueva capacitación, o sea, no es más el curso tradicional que se hacía hace tiempo. Ahora el desafío es de digitalizar las economías y de preparar la fuerza laboral a este desafío. Entonces, la Lila está trabajando particularmente en esas dos direcciones y luego en otros temas transversales, la equidad de género, la inserción de la mujer en el ambiente laboral, obviamente, y todos los desafíos que implican estas políticas de mayor cohesión social. O sea, una transformación del mercado del trabajo. Particularmente en esta época, en este último año, muchos países de la región están bajo un desafío enorme que es lo de encontrarse con las expectativas de las poblaciones. La gente ya llegó a un nivel de desarrollo, digamos, de bienestar, que ya pide más de lo que tiene. O sea, los gobiernos tienen que responder a algunas demandas, a muchos desafíos. Pienso al Chile, pero también a Ecuador, a muchos países en los cuales las poblaciones han salido a la calle en busca de una mayor cohesión. Y el modelo es lo del welfare, al final, de un Estado que se encarga de un desarrollo equitable, de una justicia social, de una mayor cohesión social. La Europa puede ser un modelo interesante para América Latina, particularmente en este momento, y al mismo tiempo aprender mucho de América Latina, que sigue siendo un laboratorio político interesantísimo. Siempre ha sido, particularmente para Italia, siempre ha sido así, una cercanía de ideas, de experiencias políticas, y nosotros lo vemos realmente como un laboratorio vivo. Lo que veo ahora es una participación civil muy interesante en América Latina y también en Europa. Entonces, en este particular momento, el intercambio de ideas es fundamental. Entonces, un diálogo un poco más estructurado entre las dos regiones es vital. Entonces, si el diálogo bi-regional entre Europa y América Latina se enfoca más en una agenda positiva, yo creo que podemos lograr una mayor unión. Entonces, nosotros podemos poner a disposición la experiencia que tenemos en términos de welfare y de Estado social. Y del lado latinoamericano, hay muchas experiencias que pueden compartir. Es decir, la utilización de la renovable, por ejemplo, muy buena en América Latina. O la formación también de los jóvenes. En fin, yo creo que es un intercambio muy valioso y tenemos que trabajar para superar un poco la división regional. ¡Gracias por ver el video!